Las declaraciones de Marco Pumari sobre la ratificación de su binomio con Camacho han generado controversia y rechazo. Se aguardan los resultados de los estudios sobre el caso sospechoso de coronavirus en La Paz. Mientras tanto, se intensifican los controles en fronteras y aeropuertos. Nos esperamos como todos los días a las 12.40 en el noticiero más visto al día. Gracias por ver el video.